¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? ¿Qué es la Iglesia Católica? Yo lo que yo creo, y por lo que yo he casado, y igual he visto unos dos buques, es que las culturas, las fuerzas, no pasa nada, no pasa nada. Sí, es un proceso, que tú puedes asimilarla, porque si te la meten de una, no. Sí, pero así ha sido siempre, la misma Iglesia Católica, lo que tú decías. A mí lo que me da rabia son estas grandes empresas que tratan de limpiarse el potito, o sea, no, claro, de mostrarse como buena onda, inclusiva, ¿cachai? Claro, el bolón de homosexual, el bolón gay. Ya, entonces pongamos a dos chiquillas dándose un besito al final de la última película. O sea, me molesta que ya, así como, ah, miren, miren, nosotros también somos inclusivos, ven, 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 le doy un besito. ¿Sabes que el hijo de tu hermana ahora es J-Power? ¿En los cómics? Ah, sí. Sí, pero... Claro. Pero tiene que haber un rollo inclusivo igual, por ejemplo, yo, yo en realidad, yo que trabajo con cada uno de ahí, yo en realidad no sé cuál es, yo tampoco pregunto, que en realidad no me interesa. Ya, me cuento, hermano. O sea, es que es como, eh, no sé, este loco, no sé, va a andar con la mina, pero le gusta el loco. Ya. Puta. Es la época, la edad, a mí en realidad no me... No, pero sabés que ya, pero sabés que ya... A mí, a mí, a mí hay una hueá que, disculpa Camilo, pero hay una hueá que, no me gusta mucho, es que es como, no es poder hacer, porque a mí siempre me han dicho cuadrado, por adiós. Ya. Me siento que la vida me ha descuadralizado. Bueno. Entonces... Sí, me han pasado, es que me... Así vestido de... Pero nunca como un rollo homofóbico. No, pero nunca había homofóbico. No, pero si está bien. Mira, yo... A mí ahí el loco me dicen, oye, pero, este, sí, el de Damián, sí, pero es gay. Pero no te pregunto esta hueá. Claro. ¿Qué le pasó con el loco? Claro, que finalmente esa es la hueá. No, pero mira, yo, personalmente, estoy de la idea de que, a ti si te cae mal, o te cae, o no a ti personalmente, o sea cualquier persona, gay, homosexuales, negros, bolivianos, lo que sea, puta, yo, en realidad, uno no puede hacer nada contra ese sentimiento, yo, ajeno a tu persona, y tampoco quiero. Lo único que se pide es que no seas hueón. Eso es lo único que se pide. Que se veía un boliviano. Claro, eso es que si te caen mal los bolivianos, y veía un boliviano por la calle, no vayan a andar diciéndole, hey, saco hueá, de la nada. ¿Por qué? ¿Cachai? A mí me pasa lo mismo. Claro, que está bien que te caigan mal, no hay problema, pero no seas hueón. Puede tener la libertad. Claro, sí, por ahí va, por ahí va el concepto, respeto, y no sigue con tu vida, güey. Ese es. Claro, no invadir como, como el texto del otro. Claro. Claro. Pero igual es como medio, sí, igual es como medio de convertido, tú, bajé a tu pierna, tranquilo. Esa. Esa es la verdad. Sí, por ahí va, por ahí va el volón. ¿Vamos a concluir o...? Sí, no, ya concluyamos, yo tengo muchas cosas que decir también más, pero ya, no sé. Eh... Haz un resumen. Sí, no, una mierda de película. Hay un error de guión que también no puedo, hay un error de guión que no puedo dejar de pasar, que también es muy ridículo, es muy penca de la película. Que el hueón, el Palpatine, en la primera escena, cuando se encuentra con Kylo Ren, le dice textual a Kylo Ren, le dice textual, encuentra a la chica y mátala. Se lo dice. Sí. Sí, sí. Guión, encuentra a la chica y mátala. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Después pasa toda la película, toda la película, y al final, en la última escena, cuando Rey se encuentra con Palpatine, Palpatine literalmente le dice, jaja, yo nunca te quise matar, quise que vinieras para que tomaras el trono. Ya, ya, ¿qué era entonces? ¿Cachai? La querida, pero, ¿por qué le dice? ¿En qué momento estáis mintiendo? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora dices que no la querías matar, que nunca la querías matar. En la primera escena dijiste que la querías matar textual. Ni siquiera hiciste como un eufemismo para tratar de camuflar. ¡No, textual! ¡La quiero matar! Entonces, ¿cachai? Que la misma película tiene un error de guión, que de verdad por eso a mí me hace decir, que vos les da lo mismo, se pasan por la raja. Lo que me pasó fue que, en la última parte, es como que Palpatine está amarrado como a un sistema alienígena de tecnología. Claro. Se supone que el loco estaba vio, me imagino que el loco estaba vio. Y la otra es que también le dice el loco a la mina, ah, porque el loco va a matar a Palpatine, porque el loco se quiere hacer del imperio. Claro. Ese es como el rollo. Entonces, va a matar a Palpatine. Y... Y en la parte, como que el loco, como que no gaste mucho, no sé si es tan relevante, pero... La loca tenía que matar al huevo. Y no lo mata. Claro. Para que, para que trascende él. Pero al final, igual podía trascender sin matarlo. Y... Y ahí, pero... Puedo no ser para la gente que pasa, la gente como yo, de repente no está tan pendiente de lo... de esas hueás, la gente cuando ve la película, y hay una hueá que te hace ruido, así como que no entendís qué pasó aquí, es porque hay un agujero de guión. Sí, por eso. Lo supo hilar la hueá... Exactamente. Pero si sabís que, de eso se trató un poquito el guión, y... y bueno, la mayoría de las películas. Lo que tú hablabas también de que... de que... que no me saques la película. Que no... Que yo estoy viendo la película, y seguir, y seguir, y seguir. Que no me detenga a decir, oye, pero... Pero este loco estaba acá, ¿por qué ahora apareció acá? De la nada. Oye, pero... Ahí me pasa. Pero si se odiaban, ¿por qué ahora se hablan? Este... Cada vez que pasan esas cosas, son cosas que... tú vas viendo la película, y que te van sacando. Y no, pues, la gracia de la película, la magia de la película, es que te metan. Dale, dale. A mí me pasa con la esquina, con el origen... A mí me gusta Nolan. Diciste que... Me gusta harto Nolan. Sí, interesante. Hoy estoy viendo una vez en Hollywood. Quiero ver esa película. ¿La de Tarantina? La de Tarantina. ¿La de Tarantina? Sí, la quiero... Sí, está bien. Sí, está bien. Porque dijeron que esa película... Vamos a cachar un poco de lo que se trata... Si no cachas el contexto, te vas a perder. Entonces... Sí, un poquito. Sí, leí un poco, me gustan. Sí. Y... Me pasa con Nolan, que... que el origen, weón, esa, weón, que me da rabia, weón, porque yo vi tantas veces esa película, para entender el final, y no pasa nada. Y... el baile del baño del Guasón. Hay muchas guasas del Guasón que yo no entiendo. A mí me gusta mucho esa película, la he visto Caleta. Realmente. Me encanta esa película, pero hay guas que yo... ¿Por qué no la entiendo? Porque vos bailas, weón. Ya, pero... Te explico, te explico. Igual es mi teoría. O sea, igual es mi teoría del guión. No, porque es una transformación. El weón baila... Ah, sí, sí. Pero es raro. ¿Quién baila transformándose? Porque el weón ya había dado pauta, había dado pauta de que el weón, cuando estaba solo, el weón así es como se explayaba. Y, de hecho, eso se confirma cuando el weón recién empieza a bailar en público en la escalera. Por eso es tan importante esa escena. Porque ahí ya está liberado y en la calle. Y le da lo mismo que él lo ve y él lo mira, ¿cachai? Pero todo antes siempre pasaba en un cuartito chiquitito, en un lugar, ¿cachai? ¡Ah! Entonces por eso, porque el loco bailaba cuando se sentía bacán y como... Es un símbolo un poquito de que... Es un símbolo... Mira, porque este baile, este baile que tú hablás, ocurre justo después de que mata a los locos. ¿Cachai? Se libera. Se libera. Yo sabía que era así. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. La liberación del loco. ¿Cachai? Como se mete el baile y empieza con su weón así. Claro, porque para él liberarse. Es buen recurso, porque hay una weón que a mí me gusta mucho. Yo no entiendo la weón del clave. Yo entiendo, pero como que no me... ¡Ah! Casi como que rara la weón. Pero cuando el loco entra en la última escena, o sea, en la última parte, cuando el loco entra en el show, me gusta esa parte porque el loco empieza así como a hacer un baile. Entra bailando. Sí, sí. Exactamente. Exactamente. Creo que yo di los cortes, la cantidad de cortes que hicieron con esta weón, y el loco cada vez... Creo que es muy buen actor, así es que cada vez se centraba de una forma distinta. Proponía... El final que el loco entra así como se pone a bailar, y el loco como que... El loco de al lado lo viene así como... ¡Qué guay le va a hacer este weón! ¿Entiendes? Entonces como que... Le da más realismo de la weón. Yo creo que es buen recurso. Sí, le dio como así como un... Lo hizo... Es que yo creo que esas cosas diferentes, lo que yo te explicaba, y es producto de mi personaje Rotten, lo que pasa es que yo todavía vi un weón cerca del motel Niágara, que... Yo siempre te he escudido de la gente que hace cosas en la calle, que está ahí pasando para ser mío, porque uno está acostumbrado a esa weón. Claro. No... Está el weón con la espada, el weón con las bolas, que se le caen las pelones... La típica, la típica. Yo igual le doy plata porque... Igual... Amigo fue ese, igual le va a salir algún día. Pero el otro día, un weón puso una weón de goma, de poste a poste, y el loco empezó a hacer malabarismo. Y a mi hija le encanta, porque como no cae a esa weón, le gusta caretas. Y esa weón la encontré así como más diferente, po' weón. Claro. Pero en general esas weón es como que... Si no, pasa de largo. Entonces... Ese es el rollo, la weón. Pasa de largo la weón. Claro. Ahora me van a bailar. Dale, dale. Sí, dale, espérate. Sí, dale, espérate. La conclusión, la conclusión de las películas que finalmente... Eh... Que finalmente fueron... Son buenas como independientes, pero como sale una mierda, y que es una película de gran... Una gran producción que le va como el orto. Entonces... Eso es como difícil de ver. Insisto que es como un gran... Es como ver caer un edificio gigante. A los niveles de los... Si entendemos un poquito... Cómo funciona el cine, y la producción de cine, y todo esto. Bueno... De verdad es un espectáculo. Es muy brígido, y... Y tiene que haber... corrido un par de cabezas y... Y... Sí. Esto se veía a venir de las tres primeras. Sí. Sí. Y quizás como continueras... No hablas del medio. Claro.